Visita al Santísimo Sacramento Señor mío Jesucristo, que por nuestro amor permanece noche y día en este Sacramento lleno de bondad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a todos los que vienen a visitarte. Creo que en esta hostia santa están verdaderamente tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Te adoro humildemente y te agradezco todos tus beneficios, especialmente el haberme dado por abogada a tu Madre María Santísima y haberme llamado para visitarte en esta capilla. Saludo hoy a tu amantísimo y amabilísimo corazón por estos tres fines. Primero, en agradecimiento por este gran don. Segundo, para reparar todas las injurias que recibes en este Sacramento de todos los infieles, herejes y malos cristianos. Tercero, con esta visita tengo intención de adorarte en todos los lugares de la tierra donde estás bajo estas especies eucarísticas y eres menos reverenciado y más abandonado. Jesús mío, te amo con todo mi corazón, me arrepiento de tantas veces haber ofendido a tu infinita bondad. Propongo con tu gracia no volver a ofenderte jamás. De hoy en adelante quiero ser todo tuyo, haz de mí todo lo que quieras. Solo pido tu amor, la perseverancia en el bien y el cumplimiento perfecto de tu santa voluntad. Te recomiendo las almas del purgatorio, especialmente las que fueron más devotas del Santísimo Sacramento y de María Santísima. Te recomiendo también a todos los pobres pecadores. Oh Jesús mío, todos mis afectos los uno a tu amantísimo corazón. Sea alabado y reverenciado en todo momento el Santísimo y Divinísimo Sacramento. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Sea para siempre bendito y alabado sea el Espíritu Santo.